Ahora sí, estoy listo. No me da checkpoint, ¿eh? ¿Por qué el juego no me quiere dar checkpoint? A ver, acá hay un escuadrón de nekorks. Le pegué a uno. Y por acá debe haber un nekorks invisible. Ahí está. Me gasté bien las granadas, pero las gasté bien gastadas. A ver... Pero, ¿por qué el juego no me da checkpoint? Quiero un punto de control. ¿Dónde está mi punto de control? No me digas que en esta misión no hay punto de control, porque eso sería una locura. No he activado ningún cráneo. Eso, salud. Ya tengo mi barra de energía llena, al fin. Quiero granadas. Acá debería haber nekorks counters. ¿Cómo los voy a matar ahora si estos tipos no tienen espalda? ¿Cómo los mato? ¿Cómo se supone que los tengo que matar? A ver... What the fuck? ¿Cómo? ¿Cómo los mato? Bueno, ahí se murió uno. Parece que los puedo matar a golpes, ¿eh? Porque no me están haciendo nada. No tienen animación de golpe cuerpo a cuerpo. Toma. ¡No, por favor, ¡no! Ah, hola, ¿qué es con el héroe? Gracias por pasarte. ¡Eh, muérete, no, cobrad! Este tipo no se quiere morir, mire. Le estoy dando puñetazos en la mera jeta y sigue vivo. Ya está, por fin, por fin se murió. Uff. Son como esponjas. Por más que les doy headshots, ¡no se mueren! A ver, ¿por dónde...? Ope, acá. ¡Qué horror, ¿eh? O sea, está en la dificultad más alta, pero eso no justifica que estos cabezones no tengan puntos de daño. No les puedo dar headshots. O sea, ¿cómo? ¿Cómo voy a usar la sniper? ¿Cómo puedo usar la pistola de manera efectiva si no tienen puntos de daño? No les puedo hacer headshots, no tienen... ...nibilidades. Son... ...el enemigo definitivo. Se supone que este es Halo, no es Dark Souls. Bueno, al menos durmiendo, así estoy muriendo de un golpe. A ver, me voy a cargar a todos los que están dormidos. Porque luego se despierta... ¡Ah! Por fin me dio un checkpoint, ya lo vi ya. Así que si me matan de alguna u otra manera acá, voy a resucitar en este mismo punto. ¡Aléjate! ¡No! Mis puntos de vida otra vez me lo arrastraron a cero. Me había olvidado que acá había un Elite. Es que como todos se ven igual. ¡Ah! Si quieres amar. Ese tiene escudos A ver si te gusta eso Ah, yo no vivo ¿Dónde está? Ah, es verdad, acá hay un cráneo, pero... Necesito más vida para hacer un salto granada, meterme ahí en ese compartimiento y cogerlo ¡No! Hahahaha Murió haciendo una pose No voy a dejar a ninguno con vida No han hecho todo esto imposible Y acá vienen los Neckuargs con... ...con goals Desgraciado Ah, mira, mis aliados sí son humanos. ¡Súbanse, súbanse! ¡No! Atropella a mi mono. Creo que más vale morirme en este punto, a intentar pelearles. Sí, necesito a uno en la torreta para que les ataque. Necesito un humano vivo que me apoye. ¡Vamos! ¡Súbete, súbete! ¡Súbete, súbete! ¡Eso! ¡Una más! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Ah! ¡¿Quién es el hombre?! Ya, esto va a ser un paseo en muchas formas. ¡Qué bien se hace de atropellar a estos tipos! ¡A's! ¡Más de frente! ¡Necesito el tanque! ¡Adelante! 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 Cuidado, cuidado, no quiero atropellar a nadie Gracias por su follow Desaparez, Kanan Gracias, gracias, gracias a seguir No lo quiero atropellar a mi aliado Vamos, súbete Ustedes también súbanse Ah, ahí hay más tipos No se oculten, gatos codardes, la criatura Este es un jackal Wow, cómo aguanta ¿Quién viene? Dicho asqueroso A ver Necesito mi munición Necesito 100% Oh no, ¿Quién viene? Oh, 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 oh Ay, se murió mi aliado Hubo una explosión en cadena Súbete, súbete, súbete A ver, vamos a continuar Necesito una mano que vivo que me apoye Ya sería Ryan Hola Ryan, ¿Cómo estás? Gracias por pasarte Suelo jugar mucho Halo Pero también Sonic Las personas Assassin's Creed Crash Bandicoot Tengo pensado jugar también Spiderman Y demás cosas que ustedes me puedan sugerir Estoy abierto a recomendaciones Iba a decir que soy alguien de mente abierta Pero eso no suena bien O se puede malinterpretar Wow Ay, quiero darle la torreta, pero A ver, me voy a subir acá Voy a rodearlo y acá me lo cargo Toma Y acá hay otro también Dicho asqueroso ¿Cómo puede ser que metan a Neko Archa Al Merti Blood Y no al espíritu heroico Emilia? No entiendo O sea, es un juego de Tsukihime O de todo el Nesobers Nesobers Ahora Nekwark está en Halo No dejen disparar, no le dejen... Toma No le dejen disparar a ese gato desgraciado A ver, vamos a abrir esto Se me murió un humano ¿Dónde está el otro? Ah, hey, ¿a dónde ibas? Al baño Ahora sí Esta parte también es un poco complicada Bueno, va a ser complicado por los Neko Args Que se tragan todas las balas como si no hubiera mañana A ver Con mucha paciencia No, 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 no Cuando no esté manejando el tanque, esta misión va a estar de pelos, porque me va a hacer falta buenas armas. O sea, está la pistola y... Está la pistola y la pistola de plasma, pero no les hacen nada a estos gatos. Son muy recios. Al menos, con el tanque, lo mejor que puedo hacer es atropellarlos. Esos sí los matan de manera instantánea. Nada como atropellarlos. Me empuje. Ahora sí, ya. Voy a ir con tranquilidad. ¡Oh! Así que ya saben, si les gusta... ...el contenido que estoy haciendo, videojuegos y todas las cosas que tengo planeado jugar... ...pues síganme y pasen la voz. Rally en thunder. ¿Cómo se aguantan todo? No te preocupes, habrá más. ¡Todo bien! ¡Eso es lo que estoy hablando! ¡Eso es lo que estoy hablando! Tengo que hacerle el mod, eh. O sea, jugarlo al legendario... ...es... ...es ya un desafío... ...de verdad. Siento como si estuviera jugando Halo 2. ...es... 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 Le clavé tremendo cañonazo. ¿Quién está acá? Ah, el coyote. Y el coyote. ¿A dónde vas? ¿Quieres más? ¡Un buen! ¡No hay corriendo! ¡Eso no puede ser todo! ¡Eso no puede ser todo! ¡Eso es para mí! ¡Eso es para mí! ¿Cómo se siente? ¡Un buen! Ya. Ya me aseguré que todos estuvieran bien muertos. Ahora esto. A mí me gustas tú. No, este juego ca... Gracias. Has conmovido el corazón de la pulga. Ay, acá hay otro. Ay, no le di. ¡No! Listo. Muerto. Y me dio un checkpoint de paso. ¿Hay una Banshee? ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡Ahí está otra vez! ¡El Necor volador! ¡Aaah! ¿Dónde vas? ¡Eh! ¡Vení! ¡Ah, ya sé! Bien dormido, como debe estar. Se cargó una oda en mis manos. A ver, ¿vamos a destruir esto de acá también? Bien. A ver, acá. Me choqué con la piedra. Estos... Estos Necor Hunters son peor que yo. Estos Necor Hunters son peor que yo. ¡Ah! ¡Ahí un humano ahí! ¡No me di cuenta! ¡Cuidado! ¡No les quiero atropellar! ¡Ojito! ¡Ah! Están bajando más. Si fuera el juego normal... No les haría caso, pero... Son muy duros. Así que... Subí mal. Creo que mi tanque se quedó atorado. Bueno, no importa ya. De todas formas, tengo que bajarme. A ver, voy a practicar con el sniper con este. Si le hizo daño. A ver... ¡Uy! ¡Ah! ¡Ah! Le meto un lanzacohete de una vez porque sé que me van a fastidiar. A ver, ahí me siguen mis humanos. Serán carna de cañón. Tengo que limpear esta zona de Neco Arx porque no me van a dejar avanzar así como estoy. ¡Ah! Tengo que limpear esta zona de Neco Arx porque no me van a dejar avanzar así como estoy. ¡Ah! 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 Le caía un cueteazo por detrás. A ver... Un munición. Me dio un checkpoint para bien. ¿Cuántas veces voy muriendo? No recuerdo ya. O sea, al comienzo murió bastante, pero... No me lo puede cargar de un headshot porque están cabezones. ¡Ah! No recuerdo que este Master Chief tiene orejas de gato. ¡Ah, qué cringe! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sorpresa! Acá ya no me siguen mis hermanos, ahora voy solo. Me estoy metiendo con la nave porque es la mejor forma de ahorrar munición. De otra forma no lo haría. Me están haciendo daño, ¿eh? Wow. Qué molestos. Habían varios, wow. Así como estaba yendo, no los iba a matar. Está muy estrecho y las balas no los alcanza. Mi nave explotó. Tengo que ir con más cuidado. ¡Ah! Vamos bien. Ah, ese necuar con scud es muy molesto. No sé, al menos deberían hacerlo un poco más alto o ponerle los ojos de otro color para distinguir que es un elite y no un gran... o un jackal o lo que sea. No me hagan perder el tiempo. ¡Ah, no tengo munición de sniper! Voy a ver. Voy a ir. ¡Sí! ¿Me metí un *** un balazo en la sien? a ver... caí... ah caí granadas voy a usar las granadas que pueda porque han dejado bastantes acá no puedo traer la nave porque el ascensor se eleva y por alguna razón se queda al fondo del piso... no sobe... a ver... payaso... oh what the fuck... se muere... se muere un bazookazo en la cara... como... por más que sea un yacalo... un elite... a ver... caí tengo una granada... con las patitas... ay... cerro la puerta... ay... que molesto... jajaja... 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 en serio... que pesa y media que le hayan puesto los escudos de jacqueline el pellejo a estos nekuark... es que no... no sé... no... no puedo calcular bien en qué momento se le cae el escudo... me cada 4 disparos de sniper... mal idea gastarlo ahí... era... era un ecuart jacqueline... No estoy seguro si la música del juego se escucha muy fuerte o no. Si se escucha muy fuerte y mi voz no se aprecia, por favor escríbanme en los comentarios para bajarle el volumen al juego. ¡No! Porción en cadena. ¡Guau! Necesito un arma. Ya ha venido todo un escuadrón completo. Era para matarlos en la mera entrada. Pero me ganaron. Entraron muy rápido. Este necquart, WTF. Vamos a tomar la captura. Le puedo hacer t-back. A ver. No puedo subir. Acá hay otro que se quedó colgando. A este sí le puedo hacer t-back. Qué fraseo. Son muy molestos. Y esto solamente me queda un pepinazo. Son muchos. Acá no hay como bajar. Ay, me aburre cuando son los jackals. Los del otro lado también me dispararon. Me quitaron todos mis escudos. Ouch. Esto sin lanzacohetes es horrible. Y ahí hay otro. Si al menos tuviera la pistola. Pero no puedo regresar porque todo... Todo está ahí abajo. Ay, ay, ay. Toma, toma. Se me acaba la bala. Bueno, la batería de esta arma. Por acá algún... ...Needler? Algo? Algo aparte de pistolas de plasma? Porque esta arma ya no tiene munición y solamente sirve para pegar. ¿Cómo me esquivan los... ...condenados, eh? Wow, acá se han atrincherado varios. Los delos. Ah, se me acabaron las balas. Needler. Sorto... Calle. Acajad. Bien. La cabeza de Senescorre está traspasando la valla. Bueno, la baranda, como se llame. Quiero pistola. A ver, se ha abierto la puerta y ha entrado otro Nekuark por ahí. No sé si será un Nekuark con espada o un escuadrón. Con mucho cuidado. Me está acá. ¡No! ¡Está invisible! ¡What the fuck! ¡Y mi pistola está bulliado! Mi radar no detecta nada tampoco. A ver, vamos a tirar una granada. ¡Estoy me! ¡Aaah! ¡Eso fue a mí! ¡Me pegó! Ya, ya sé qué voy a hacer. ¡No ya están! ¡No! ¡No! Están duros. Tengo que idear una mejor estrategia. A ver, si tuviera más granadas, podría hacer una explosión azul y ya con eso se mueren. Pero creo que... ¡Ay no! No hay. Si tuviera lanzacohetes, podría ser mejor. A ver. ¡Ay! ¡No! Vinieron por atrás. ¡Hay tres! ¡Ya! ¡Eso es un grunt! Parece que maté a la explosión Elix. ¡Oh! Se murieron. Sin creer que Rienda me estoy echando una partida muy difícil. No tenía previsto que los Nekwars fueran tan duros. Más que nada porque no tienen debilidades. No tienen un punto de daño donde les pueda dar el golpe. ¡Wow! Se aguantó cuatro golpes. No te acerques. ¡No puede ser! ¿Cómo se aguantó? ¡Me disparó en mi miembro! ¿Cómo se aguantó todo eso? ¿Cómo se aguantó? ¿Cómo se aguantó? ¿Cómo se aguantó? Había uno por atrás. Oye, que locura Están muy duros La mejor forma es Llegándoles granadas No hay otra Ah, allá hay paquete de salud Y lanzacuete Y pistola Bananas Hay alguien Por acá atrás ¿Por qué me vienes por atrás? ¡Au! Me confié Me quito casi la mitad de salud ¡Au! ¡Au! ¿Cómo es que se aguantan tanto? ¡Wow! Me hicieron gastar bastante munición Voy a regresar por la munición de la pistola Porque la siguiente sección del puente es complicada Es la parte más dura de este nivel Ajá Bien También había munición de lanzacuetas Me siento optimista Sé que lo puedo hacer Sin morir Oh Mi mira no los marca como enemigos Están durmiendo Están durmiendo Ay Acá hay uno Buena vía Aparecieron varios de golpe Aparecieron varios de golpe A ver Voy a darme la vuelta Y matar a los que están En el otro lado Durmiendo Sí Mejor Uy Me vio Hijo ¿Por qué me ves? Que no venga ninguno por atrás Están acá ¿Cómo se aguanta todo eso? No Es inaudito No 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 puedo gastar más munición con estos gatos De pistola sí Pistola normal Pero Lanzacuetes no De hecho De hecho el lanzacuetes está bugeado Ya no carga ya El plasma Cómate eso Wow ¿Cómo están vivos? Bien Dame tus granadas Con mucha paciencia ¿Dónde están mis hugos? Como digo Acá en Twitch No puedo usar el modelo De Shioriko Porque Me puede caer Una fuerte demanda Y Yo no tengo dinero Para pagarle a Bushirod Ni mucho menos Al tío que Dani En cambio En Facebook Que todo es así De manera más Casual Ahí sí me doy el lujo De usar el modelo De Shioriko Wow ¿Cómo voy a pasar a esta parte? Wow Y hay neko arcs Ahí con cañones No Estoy muerto A ver Creo que Gracias por el follow Gracias por el follow Creo que puedo Puedo ir a toda carrera Y no pasa nada No pasa nada ¡Ah! ¡Ah! Estaba Estaba yendo muy bien Me mataron Los neko arcs Que están En el otro lado Del puente ¡Ah! ¡Unstapable! 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 A ver Voy a intentar Decir Ubu Ubu No me sale No soy suficiente Kawaii Para hacer Ubu A ver Voy a dejar Que se reúnan Cuando se juntan Ahí les voy a Acabar Todo lo que tengo Y ahora Tengo que hacer Algo Con estos Que están Ahí Os voy a meter A golpes Porque Están muy molestos Bien Les di en la espalda A ver ¿Dónde está el otro? Por acá hay otro neko Arco fastidioso Listo Tengo que volver Por donde vine Porque si no El juego se buguea Y se cierra la puerta Con mucho cuidado Porque no me quiero Caer al vacío ¡Ay! A ver ¡Ah! Listo Ahora sí No aparecen Los neko arco Ah Ahí están Ya salieron No me mates ¡Ah! ¡Piedad! ¡No! ¿Por qué le ahorrarme munición? ¡Me dejé matar Por ese tipo ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué mal es todo esto! ¿Qué? ¿Quién? Y te escondes Encima te escondes Wow A ver Creo que le puedo dar Con una granada Tengo que matarlo Porque si no No me va a dejar en paz ¡Guau! Es una esponja ¿Cómo sangra? Mire No se muere Eso Me dio un checkpoint Lo juega bien No tengo granadas No tengo lanzacohete No, acá tengo que correr Como... Como hice al inicio Porque no me van a dejar en paz No, no me esperaba, es invisible A ver, que se junten, que se junten No, está muy complicado, es que no tengo armas pesadas No tengo como frenarlos No hace falta granadas Ok, hay una invisible Que no me de SNJ con su cañón o su escrito Bien Parece que eso era todo Estoy cada vez más cerca de acabar este muroso nivel Están durmiendo otra vez Agachado ¿Se puede oír al otro corredor sin que me miren? Agachado granadas Se murieron A ver, quiero una pistola ¿Dónde dejaron pistola? Agachado Estos bichos molestos, eh Me dejaron pasar Estoy a unos 10 minutos de acabar la misión Acá hay puros invisibles Y parece que uno ya me vio Este me siguió del otro cuarto Lo bueno de los invisibles es que no tienen escudos O sea que se pueden morir fácilmente Es por eso que Se me acabó Por acá debería haber Ajá ¿Qué haría esto? Vamos Con esta invisibilidad me paso rápido el otro cuarto Pero debo correr Pero debo correr Tengo misión Ah, me vieron Es que le salté en la cara Me subo a la nave y ya está Déjame, esa es mi nave Necesita munición No es verdad Vamos a ver si puedo terminar el nivel Así como estoy Gracias por el follow Gracias Si acabo el nivel acá Ya doy por cerrado el stream Llevo una hora y 18 Intentando terminarlo Me ha tomado bastante tiempo, eh A ver Veamos si tenemos suerte No tuve suerte Tengo que atropellarlos Tengo que atropellarlos rápido Quéacts Ah OK, uno con espada ¿Qué? ¿Cómo se hace? ¿Cuál? ¿Cómo se hace? ¿Qué? ¿Cuál? Pero parece que mi nave está intacta. Parece. Hay uno vivo. Y es uno con escudos. Quiero una pistola. Y es uno con escudos. Podría matarlo con la nave, pero la nave está muy dañada, así que... Bien, se murió. Basura. Toma eso para que te vuelvas a morir. Bien. Bien. Abre el nivel. ¡Me aplastó mi nave! El control centro de Halo. No hay Master Chief. Se murió el Halo verde. El control centro de Halo verde. Hola Luar, gracias por pasarte. Acabo de acabar el nivel. Y me maté de manera accidental. Ahora no hay nadie. Ahí está mi cadáver. Está tirado, seco. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Bueno. Y seguro ya más adelante el usuario hará más niveles y... WTF, mi cuerpo está torcido. Me gustaría ver si la llegaran a añadir con efectos de sonido de Necobar, ya saben, el gruñeo y todas esas cosas. Mi próximo stream ya será sobre Sonic Frontiers, tengo que terminarme ese juego. Estoy ya en la última isla. De ahí, pues, seguiré streameando lo que me falta jugar. Oh, a Assassin's Creed, los Persona... El Covenant encontró algo, buried en este ring, algo horrible, y ahora... Hay algo horrible, algo horrible. El Capitán, tenemos que parar al Capitán. ¿Dónde? No hay cosas que está buscando, no es realmente... No podemos dejarlo entrar. No lo entiendo. No hay tiempo, salga de ahí, encontrar las llaves, oídlo. Antes de ir demasiado tarde. No hay tiempo, no hay tiempo. Y así se da por concluido. Ayayay, sí que me costó, eh. Y estaba en legendario. No le activé cráneos porque definitivamente con cráneos esto iba a ser una misión imposible. Ufff. Lo logré. Gracias.